El rock es un género musical que se ha abierto paso a pesar de tener detractores. Por lo que aún hoy quienes lo cultivan a los fanáticos continúan la batalla por hacer valer sus valores estéticos. En Cuba ciertamente ha tenido el rock una historia difícil, pero es indiscutible que los movimientos culturales se abren paso cuando tienen calidad. Pero para conocer a profundidad sobre este tema, hoy en nuestra revista recibimos al Guille Vilar, director de importantes programas de la radio y también de la televisión cubana, además de periodista, promotor cultural, crítico musical y guionista. Pero sobre todo, un ferviente defensor del género que nos ocupa en esta mañana. Muy buenos días, Guille. Un placer que nos esté acompañando. Muchas gracias por la invitación. Guille, hoy hablamos de rock en el día que celebramos el género. Ya sabemos que se escogió esta fecha a partir del concierto realizado en el año 1985 con el propósito de recaudar fondos para combatir el hambre en África. Pero han pasado 39 años de aquel espectáculo y sin embargo el dinero recaudado no fue en su totalidad hacia África. Mira, yo estaba viendo el avance, ¿no?, la presentación que nos antecede. Y realmente yo creo que, para ser serios, una cosa es el fenómeno musical que se armó. Yo no puedo demeritar las buenas intenciones de Paul Gelfort, el organizador de esto, y tampoco de la gran cooperación de todas estas leyendas de la música rock. Pero una cosa es la música y otra es la concreta de los objetivos con los que se hizo este festival. Yo creo que todo se quedó ahí, como tú dices, de los 100 millones que se recaudaron, llegaron muy poco. Y me parece que lo que se trata realmente para hablar en serio no es de la música, sino vamos a ver cómo es que se puede desarrollar a estos países, a cooperar para que estos países africanos tengan su propio desarrollo. Por ejemplo, Francia es la que ocupa el cuarto lugar en la reserva de oro, pero en Francia no hay minas de oro, todo lo saca de África. Entonces, ¿de qué hablamos? Hacer un gran concierto para darle, para llevarle cinco saquitos de comida, cuando en realidad si estos pueblos se desarrollan pueden alcanzar un nivel superior que no hace falta estos conciertos. Yo creo que musicalmente fue estelar. Quint fue uno de los grupos que quedó mejor, mientras que la actuación de Led Zeppelin, todo el mundo sabe que en ese día no fue su mejor día, eso pasa. Pero eso es una cosa y otra cosa es hacerlo por África. Vamos a desarrollar África. Y yo creo que eso es lo que debe ser. Realmente es una pena. Pero ahora aquí hablemos del rock en Cuba. ¿Cuándo se comienzan a ver las primeras demostraciones de rock cubano en la isla? Y también, ¿quiénes fueron esas agrupaciones o esos músicos? Mira, una cosa es el rock y otra cosa es el rock and roll. Primero salió el rock and roll con figuras como Chuck Berry, como Manny Prendley, en los años 50, a mediados de los años 50. Y desde esa época, como dice el gran musicólogo Leonardo Acosta, en un libro que se llama Cultura Encontrada, en la que habla del intercambio cultural entre Cuba y Estados Unidos, desde los años 50 ya había un grupo cubano que trabajaba sobre el rock and roll. Pero ya en los 60, que es cuando surge el rock, fundamentalmente en Inglaterra, también hay grupos cubanos que asumían esa corriente liderada por los Beatles, por Rolling Stone, por Deep Purple. Y hay grupos inolvidables como Armas Vertiginosas, los Dada, los King, en esa época los Jet, que si bien no tenían una participación oficial en la televisión o en la radio, sí eran muy conocidos en las fiestas privadas. Yo fui bastante concierto de ellos. Qué bien. Guille, ¿cuáles son las influencias que tiene el rock que se hace en Cuba del rock internacional? Teniendo en cuenta que es indiscutible la impronta de bandas emblemáticas como las que participaron el 13 de julio de 1985 en el concierto Life 8, en el gusto musical caribeño. Mira, para hablarte de las influencias, ya son casi cuatro décadas, imagínate, sería muy amplio. Pero lo que sí te puedo decir es que el rock cubano no tiene nada que ver con el rock argentino, con el rock español y con el rock mexicano. Porque en mi opinión creo que siempre estuvo muy marcado por el rock hecho en los Estados Unidos. Y eso no quiere decir que hubo una época, sobre todo en los años 90 y en los principios de este siglo, en que los trabajadores hicieron mezcla, fusión con bandas de rock. Y entonces el rock asumió una sonoridad que bien puede recordar al rock argentino. Bueno, puedo hablarte en ese sentido de lo que hizo Santiago con su grupo, Santiago Feliú, o Carlos Varela también tuvo un grupo que tenía sonoridades de rock. Y hasta Silvio Rodríguez estuvo con un grupo que se llama Arte Vivo, que se llamó Arte Vivo, un grupo estelar, creo que uno de los de mayor calidad. Y también hay grupos como el grupo Hens, que trabajó la obra de Silvio Rodríguez. Pero en síntesis, creo que el rock cubano está marcado en buena medida por los timbres del rock hecho en los Estados Unidos y por supuesto en Inglaterra. Qué bien, pero ¿cómo se han sentido en nuestro espacio hoy hablando sobre el rock? Bueno, realmente me siento sorprendido y agradecido, porque creo que era hora que se dedicara un espacio a ese movimiento. Y es bueno coincidir con ustedes para conversar sobre este género musical. Cuéntenos, ¿el rock que se hace hoy en nuestro país, cuán cercano o no está desde el punto de vista musical del que se produce internacionalmente en este momento? Para mí es un privilegio estar al lado de Guille. Nunca habíamos... Y lo confieso, para mí también he aprendido mucho. Nunca habíamos coincidido y es buenísimo estar juntos, ¿no? Mira, el rock cubano está ahí, está luchando, está defendiendo su música. Quizás no tengamos mil bandas, pero las que están, están ahí. Hay festivales con esas bandas, se hacen festivales con esos proyectos. Yo creo que está bien, que el rock está caminando. Ojalá hubiera más bandas de rock. Ya desde aquí le decimos que haga más bandas de rock, ¿verdad, Guille? Y porque eso de algún modo es la música cubana, es la música de nosotros. Hay una pregunta que se impone. ¿Cuánto más pueden aportar los medios de comunicación para consolidar el género en nuestro país? Imagínate, eso depende de lo que quiera hacer cada cual. Yo creo que si lo comparamos con años atrás, el panorama ha cambiado mucho a favor. Y me parece que cada cual hace lo que esté a su medida. Y ojalá que haya más colegas que se inclinen por eso. Yo te decía ahorita que ojalá que las instituciones apoyen más al movimiento. No solamente las asociaciones de manos ahí, que de ahí surgen proyectos que ellos tienen, pero está en Instituto de la Música, Casa de Cultura. Yo creo que si existe más apoyo, eso puede... Revolucionar más. Exactamente. Y Guille, ahora hablando sobre los medios de comunicación. Existen programas de radio en nuestro país que se dediquen principalmente a la música del rock. Bueno, claro, por supuesto. Yo creo que en primer lugar hay que mencionar al de Juanito Camacho. Todas las mañanas. Juanito Camacho lo llaman la música en persona. Y no es por gusto. Que sabe un mundo a la historia del rock universal y al rock cubano. Qué bien. Bueno, ya en los minutos finales quiero agradecerles su presencia. Anita, usted tiene la palabra. Sí, yo quiero antes despedirme ya para darle promoción al festival. El evento va a ser el día 10 de agosto, 5 de la tarde, en el Teatro Nacional. Ahí esperamos ver a todo el mundo para que apoyen a la banda, a la banda de rock. ¿Cuántas bandas de rock están presentes en este festival? Son seis bandas que están... ¿Seis bandas? Puerta Viva. Deje. No dijiste Puerta Viva. Y de la agencia de rock. Claro. Ya, qué bien. Ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta mañana en el primer informativo del canal cubano de noticias para conversar sobre el rock, sobre esta manifestación artística, por así decirlo. ¿Y cómo es su vinculación en nuestro país? Una recomendación para los jóvenes que están de seguro en nuestra sintonía, que gustan de este género musical. Bueno, como todos los géneros, tienes que sentirlo y tienes que valorar todo lo que tiene de positivo para que tu alma crezca cuando escucha un buen rock. Eso es inevitable. Terizas. Bueno, una pregunta personal. ¿Cuál es su banda de rock favorita? ¿Tiene alguna en específico? ¿Cubana o Led Zeppelin? Led Zeppelin. ¿Y usted? Mercury. Mercury. Pero cubana tendencia. Está Seu también. Hay buenas bandas cubanas. Qué bien. Ha sido un placer compartir con ustedes en esta mañana, sobre todo, conocer un poco más sobre la historia de rock y sobre la música en general, porque son dos personalidades de nuestro país que bien vale la pena tenerlas siempre cerca para compartir y para conversar. Gracias a ti, Pablo. Un placer.